Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridojo Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón Y retiembla en su centro, al sonoro rugir del cañón Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz el acán que el divino Que en el cielo, tu eterno vecino, por el relo de Dios se escribió Más de usar un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo Vienes con patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridojo Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón Patria, patria, tus hijos de cuna, exhala en su sana su aliento Si el clarín con su perrito acento, los convocan aliviar con valor Para ti las finales de oliva, un recuerdo para ellos de gloria Un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor Todos mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridojo Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón